Una banda musical que lanzó al estrellato, valga la redundancia, grandes de la música. Ahora tienen nuevos miembros, todos inmigrantes o hijos de ellos. Llegan para hacer realidad sus sueños, la bienvenida al nuevo Grupo Menudo. ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde te vienes? Hola, San Nicolás, tengo 10 años, soy de New York y Boricua. ¡Yo soy Boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Yo soy Boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Ezra, tengo 12 años, soy de California y soy parte de Nicaragua. ¡Y parte de Nicaragua, el caballero! Bueno, yo soy Andrés, tengo 14 años y soy venezolano. ¡Eso, Venezuela! ¡Qué bueno! ¡Parece a usted! Y aquí también, ¿quién está? Muchas gracias. Soy Alejandro, tengo 15 años y soy de La Guayra, Venezuela. ¡Está bien! ¡Me encanta! ¿Y este caballero también? Yo soy Gabriel Rosel, tengo 13 años y soy de Venezuela. ¡Coro Falcón! ¡Eso! ¡Me encanta, muchachos! Oiga, quiero que sepan, me encanta esto, porque este grupo sin duda alguna siempre se ha caracterizado por la buena música, por la alegría, las coreografías. Me encanta. Están todas las mamás aquí de los muchachos. Ahí están, ahí están todas orgullosas. Muy bien, bienvenida. Me encanta que los estén acompañando. Seguro fueron fanáticas de Menudo en una época, ¿verdad? Claro que sí, como tiene que ser. ¿Qué se siente ser parte de este grupo? Bueno, la verdad es un honor ser parte del grupo tan famoso llamado Menudo. Todos estamos súper contentos, ya que es una responsabilidad estar en este grupo, ya que ha ganado muchos premios, todo. Tiene una historia muy importante en el mundo de la música. Ahora, el tema es que se va a cantar Mi Amore. Exacto. Cuéntenos ese tema. Bueno, Andrés, ¿me puedes contar? Bueno, el tema se trata sobre una niña que rompe corazones y... ¿No? ¿Los dejó? ¿Los dejó con el corazón roto? Sí, pero ya no queremos nada con ella. ¡Ay, ya no quieren nada con ella! Nada, nada. Pero si quieren, con todas las fanáticas que están ahí, yo les auguro todo el éxito del mundo, porque sin duda alguna, por favor, ustedes van a ser testigos de lo que hace esta agrupación. Los invito a que se pongan en posición para cantar, pónganse en la fila para cantar, porque bueno, ahí está, para que hagan su coreografía, se ponen listos. Y familia de Despierta América, aquí primero llega el nuevo grupo menudo y el tema, Mi Amore. Mi Amore, Mi Amore, lo nuestro se acabó, sorry, no hay marcha atrás. Tú siempre fuiste como un sueño, pero ya sé que no es verdad, yo ya no quiero ser tu dueño más, sola quedarás. Cuántas noches llorándote el dolor, siempre pensando en ti, cuántas veces yo quise darse darte lo mejor de mí. Mi Amore, Mi Amore, ya yo no te quiero más. Mi Amore, Mi Amore, conmigo tú me volverás. Mi Amore, mi Amore, mi Amore, lo nuestro se acabó, sorry, no hay marcha atrás. Contigo no quiero, contigo no vuelvo, ya se acabó, contigo yo, baby, ya no puedo. No siento nada por ti, me cansé, y tú te lo buscaste, hasta la orilla llegué. De allí tú me empujaste, siempre me mentías y te escondías, no quiero saber de ti, I want to be free. Cuántas noches llorándote el dolor, siempre pensando en ti, cuántas veces yo quise darte lo mejor de mí. Mi Amore, Mi Amore, ya yo no te quiero más. Mi Amore, Mi Amore, conmigo tú me volverás. Me cansé de estar sufriendo así, tantas horas esperando por ti. Mi Amore, Mi Amore, de nuestro se acabó, sorry, no hay marcha atrás. Por ti me cansé y tú te lo buscaste, hasta la orilla llegué, de allí tú me empujaste. Siempre me mentías y te escondías, all you ever do. Mi Amore, Mi Amore, Mi Amore, ya yo no te quiero. Mi Amore, Mi Amore, conmigo tú me volverás. Me cansé de estar sufriendo así, tantas horas esperando por ti.